¡Ey! Hola, hola, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por Dalaran y en esta ocasión continuamos con nuestra serie de lore aquí en el canal, nuestros mini relatos, nuestras mini dosis de lore del WoW, ¿vale? Que lo vamos haciendo, lo vamos, vamos a ir conociendo este lore gracias a la copia de los libros del Logro Erudito, ¿vale? Es un Logro Erudito que es leer un montón de libros, pues con el 7.2 creo que fue, se añadió una copia de cada libro, bueno, de prácticamente todos, por la Dalaran de las Islas Abruptas, ¿bien? Así que nada, vamos hoy a por otro libro y a ver qué nos cuentan, ¿bien? Venga, el libro que vamos a leer hoy lo encontramos en el puesto de, en la tienda de alquimia, el puesto de alquimia de la Dalaran de las Islas Abruptas, aquí simplemente tenemos que entrar y en esta estantería, ¿vale? Según entramos, aquí nos vamos a encontrar el librito, el portal oscuro y la caída de ventormenta, ¡madre mía! Tiene mala pinta, ¿eh? Bueno, pues ahí estaría, ya sabéis que también, como siempre, pues eso, es un libro que nos va a durar dos horas en nuestra bolsa o hasta que lo tiremos una vez pase ese tiempo, volverá a su sitio para que lo pueda volver a leer otra persona o lo que sea. Así que bueno, lo cogemos y vamos a ver, ya sabéis que siempre le hemos sentaditos, ¿dónde nos sentaditos? Venga, vamos a sentar aquí, por si acaso da mucho miedo, pues mira, pues ya estamos bien colocados, ¿vale? Lo echamos ahí en la, en la, en la perolilla esta, en el bidón, ¿ok? Bueno, pues eso por ahí y a ver, a ver, vamos a ver qué nos cuentan. Venga, vamos allá. Mientras Kil'jaeden preparaba la horda para su invasión de Azeroth, Medivh continuaba luchando por su alma contra Sargeras. El rey Jain, noble monarca de ventormenta, reclamaba, recelaba de la oscuridad que parecía contaminar el espíritu de su nuevo amigo. El rey Jain compartió sus preocupaciones con Anduin Lothar, el último descendiente de la línea de Sangrarati, a quien nombró su lugar teniente. Aún así, ningún hombre podría imaginar que el lento descenso de Medivh hacia la locura causaría los horrores que estaban por llegar. Como incentivo final, Sargeras prometió otorgar un gran poder a Gul'dan si accedía a conducir a la horda a Azeroth. A través de Medivh, Sargeras dijo al brujo que se podía convertir en un dios viviente si localizaba la tumba sumergida donde la guardiana Eowyn había colocado el cuerpo inútil de Sargeras hacía casi mil años. Gul'dan accedió y decidió que, una vez que los moradores de Azeroth fueran derrotados, localizaría la legendaria tumba y reclamaría su recompensa. Convencido de que la horda serviría a sus propósitos, Sargeras ordenó que comenzara la invasión. Mediante un esfuerzo conjunto, Medivh y los brujos del Consejo de la Sombra lograron abrir la puerta dimensional conocida como el Portal Oscuro. Este portal unía la distancia que mediaba entre Azeroth y Draenor y era suficientemente extenso como para que los ejércitos atravesaran su interior. Gul'dan envió exploradores orcos a través del portal para supervisar las tierras que habrían de conquistar. Al regresar, los exploradores aseguraron al Consejo de la Sombra que el mundo de Azeroth estaba listo para ser conquistado. Aún convencido de que la corrupción de Gul'dan destruiría a su gente, Durotan habló una vez más en contra de los brujos. El valiente guerrero afirmó que los brujos estaban destruyendo la pureza del espíritu orco y que esta insensata invasión sería su condena. Gul'dan, que no estaba dispuesto a acabar con un héroe tan popular, envió a Durotan y a su clan Lobo Gélido hacia los confines de este nuevo mundo. Una vez que los exiliados Lobo Gélido arremetieron contra el portal, solo unos pocos clanes orcos les siguieron. Dichos orcos montaron rápidamente una base de operaciones dentro de la Ciénaga Negra, un área oscura e insana situada en el extremo oriental del reino de Ventormenta. Cuando los orcos comenzaron a dividirse y a explorar nuevas tierras, entraron directamente en conflicto con los defensores humanos de Ventormenta. Si bien estas escaramuzas solían acabar rápidamente, ilustran en gran medida las debilidades y los poderes de ambas especies rivales. Jane y Lothar nunca lograron reunir datos ciertos sobre el número de los orcos y solo podían suponer la magnitud de la fuerza con la que se enfrentaban. Transcurridos algunos años, la mayor parte de los orcos se habían introducido en Azeroth, por lo que Gul'dan consideró que había llegado el momento de asestar el primer golpe contra la humanidad. La horda lanzó toda su fuerza contra el desprevenido reino de Ventormenta. Cuando las fuerzas de Azeroth y la horda se enfrentaron por todo el reino, los conflictos internos comenzaron a cobrarse muchas víctimas en ambos ejércitos. El rey Jane, que creía que los bestiales orcos eran incapaces de conquistar a Azeroth, desdeñosamente mantuvo su posición en su capital de Ventormenta. Sin embargo, Lothar se convenció de que la batalla debía plantearse directamente al enemigo y se vio obligado a escoger entre sus propias convicciones y su lealtad al rey. Decidido a seguir sus propios instintos, Lothar asaltó la torre fortaleza de Karzán de Medivh con la ayuda del joven aprendiz de Zahor y Khadgar. Khadgar y Lothar lograron derrotar al guardián poseído, que consideraron la fuente del conflicto. Sin darse cuenta, al acabar con el cuerpo de Medivh, Lothar y el joven aprendiz desterraron el espíritu de Sargeras al abismo. Como consecuencia de ello, el espíritu puro y virtuoso de Medivh pudo vivir, permitiéndose deambular por el plano astral durante muchos años. Aunque Medivh había sido derrotado, la Horda continuó dominando a los defensores de Ventormenta. Cuando la victoria de la Horda parecía cercana, Ogri Martillo Maldito, uno de los jefes orcos más grandes, empezó a comprobar por sí mismo la terrible corrupción que se había extendido entre los clanes desde su existencia en Draenor. Su viejo camarada Durotan regresó del exilio y le previno una vez más contra la traición de Gul'dan. Reaccionando rápidamente, los asesinos de Gul'dan acabaron con Durotan y su familia, dejando con vida únicamente a su hijo. Martillo Maldito no supo que el hijo de Durotan fue encontrado por el oficial humano Aedelas Lodonegro y que fue hecho esclavo. Un día, este niño orco llegaría a convertirse en el líder más grande que vería su pueblo. Indignado por la muerte de Durotan, Ogri intentó liberar a la Horda de la corrupción demoníaca y finalmente asumió el rol de jefe de la Horda, eliminando a la marioneta corrupta de Gul'dan, Puño Negro. Bajo su decisivo liderazgo, la implacable Horda finalmente puso sitio al castillo de Ventormenta. El rey Jane había subestimado en gran medida el poder de la Horda y pudo observar inerme cómo su reino caía ante los invasores de piel verde. Finalmente, el rey Jane fue asesinado por uno de los asesinos más hábiles del Consejo de la Sombra, el medio orco Garona. Lózar y sus guerreros, regresando a casa desde Carazán, tenían la intención de contener la pérdida de vidas y salvar su otora glorioso hogar, pero regresaron demasiado tarde y encontraron su amado reino convertido en humeantes ruinas. La Horda de Orcos continuó asolando el país y reclamando la propiedad de las tierras circundantes, obligados a ocultarse, Lózar y sus compañeros hicieron un solemne juramento para reclamar su patria natal a cualquier precio. Bueno, pues oye, no está mal, ¿vale? Sí que este, pues hombre, más o menos lo conocíamos, yo diría que es la, vamos, yo diría, no, es la película del WoW, ¿vale? La de Warcraft, la película, es un poco lo que vemos en este libro. Sí que ya veis que hay algunas cosillas que cambian, ¿vale? Sí que eso, pues se habló en su día con la película, que había cosas que habían cambiado y tal, sobre el logro que se enlore, pero bueno, básicamente, pues sí, en este caso es de los pocos libros que puedo decir que más o menos lo conocía todo. Si no lo conocíais, pues os de mirar eso que ya sabéis. Si no habéis visto la película, pues os recomiendo que la veáis. Es entretenida, ¿vale? No es que sea un bombazo ni que sea una maravilla, pero no es mala, ¿vale? Es entretenida, así para una tarde que no tengáis nada que hacer, la veis y os echáis un ratillo agradable. Por aquí, por nada, si conocéis algún dato más, así, alguna curiosidad más sobre esto, pues dejádmela abajo en los comentarios. Oye, siempre sin hacer mucho spoiler sobre algo que podamos leer más adelante. Pero bueno, que por mi parte, pues nada más. Espero que os haya gustado, que os haya resultado entretenido de ayuda. Si ha sido así, ya sabéis, darle a la manita, compartirlo con los amigos, las amigas, la gente de la hermandad y tal. Y yo nada más, que me doy un saludo a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós. Chao, chao.